Con la participación de ocho duplas, representantes de Barranca Bermeja, Bucaramanga, San Gil, Sogamoso y Venezuela se dieron cita este domingo en el Parque Recreacional para competir en el primer torneo abierto masculino de Boli Playa del Distrito. La dupla que salió campeona del certamen estuvo conformada por el bumanguer Ronnie Sánchez y el jugador de la Selección Colombia de Boli Playa, Juan Carlos Noriega. Bueno, primero que todo, pues, factores de clima, sí, factores de clima, ya que, pues, en Bucaramanga estamos a una altura considerable y, pues, aquí la humedad y todo esto, pues, nos ayuda mucho a mejorar nuestro rendimiento. Y, pues, los seis escenarios, los tres escenarios para practicar este deporte. Bueno, pues, en Bucaramanga es un tema complicado, los escenarios no tenemos, y, pues, montar aquí una escuela de formación estaría muy bien, ya que, pues, cuentan casi con tres canchas y sería muy excelente para el desarrollo de Boli Playa en Santander. Jonathan Saldarriaga, organizador del evento, entregó un balance sobre la competición e informó sobre el próximo torneo femenino que se realizará en el Parque Recreacional. Hubo una invitación de ocho duplas que vinieron de diferentes partes del país, entonces, vinieron a participar, donde el sistema de juego fue que todos jugaron, todos jugaron contra todos. Hubo una ronda de eliminación, una ronda de semifinales y ahorita estamos por disfrutar la final. El 21 de mayo, Inderva y el Parque Recreacional abre su puerta para un torneo intermedio de la rama femenina acá en el parque. La invitación es para las deportistas de Barranca Bermeja y la región a que se motiven a participar del próximo torneo. De igual manera, invitar a la población del Puerto Petrolero para que asista y disfrute del Boli Playa en el Parque Recreacional.